Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 24 de febrero de 2021 y esto es La Contracrónica. La competencia con China será dura. La frase no es mía, la he pronunciado yo, pero no es mía. La frase es de Joe Biden y la pronunció el viernes pasado en la conferencia de seguridad de Múnich, que este año, por motivos que todos conocemos y si no los conocemos no los podemos imaginar, se ha limitado a solo un día de duración y se ha llevado a cabo de forma virtual a través de unas salas como estas que están utilizando ahora las empresas, unas salas de videoconferencia. El tema estrella de esta conferencia, de la de este año por lo menos, esto se celebra normalmente de manera presencial en un hotel de Múnich. Es una cosa tradicional desde hace muchos años, pues en la de este año ya han sido, suelen ser varios días, en este caso se ha limitado a un día. El tema estrella han sido los efectos de la COVID en la economía y en la política de todo el mundo. Entre esos efectos se encuentra el ascenso de China, país donde se originó la pandemia hace ya más de un año, que además se ha recuperado, según parece, según nos informa el gobierno chino, de manera mucho más rápida que el resto de potencias mundiales y está cada vez afirmando más su poderío económico y militar y no solo, también su poderío de imagen en la región de Asia-Pacífico, pero en el resto del mundo también. El presidente Biden defendió la capacidad de las principales democracias, a cuya cabeza se encuentra Estados Unidos, capacidad que tienen para unirse y acordar políticas comunes por el bien de sus ciudadanos. Y señaló con el dedo al régimen chino al afirmar que nos encontramos, y esto de nuevo, abridme comillas, es un textual de Biden del otro día, nos encontramos en un punto de inflexión entre quienes sostienen que, dados los desafíos que enfrentamos desde la Cuarta Revolución Industrial, pasando por una pandemia global actual, la autocracia no es la mejor manera de avanzar. Bien, la locución de Biden se produjo después de que se mantuviera una videoconferencia con los líderes del G7, y no lo sé, quizá de ahí mismo, de esa videoconferencia, le vino la inspiración. Criticó directamente a China, también criticó a Rusia y a Vladimir Putin, pero no presentó un plan detallado de cómo Estados Unidos y sus socios en Europa, en Asia, en el Pacífico, podrían trabajar para atajar esta amenaza. La economía china, que es la segunda más grande del mundo desde hace ya un tiempo, algunos aseguran que será la más grande del mundo dentro de muy pocos años, bueno, el hecho es que todavía es la segunda, creció un 2,3% en el año 2020. Ha sido, de hecho, la única, por lo menos la única, no sé si será el único país, pero desde luego el único país importante, la única potencia, digna de tal nombre, en la única gran economía mundial, que crece en un año marcado por la ruina, por la crisis, en fin, por la pandemia, por lo que tenemos encima en estos momentos, que no hace falta que explique lo que ha hecho el gobierno chino, es aprovechar esta infeliz circunstancia, para, entre otras cosas, aparte de hacerse muchísima propaganda, lo efectiva que ha sido, o sea, efectivas que han sido sus decisiones para contener la pandemia en China, apenas ha habido muertos, si nos fiamos de sus estadísticas, que son ya de pura risa las estadísticas chinas, tanto las de contagios como las de fallecimientos, no es que sea difícil de creer, es directamente imposible de creer. Pero bueno, eso queda para otra contracrónica, si es que algún día la hago, sobre cómo el gobierno chino miente ya de una manera tan descarada, que lo ha llevado a tal extremo, que consigue lo contrario, es decir, cuando las mentiras ya son de tal calibre, que no pueden ser creídas de ninguna manera, bien, pues consigues lo contrario, y es que a partir de ahí ya no te creen absolutamente nada. Bueno, pues aparte de eso, lo he aprovechado para reclamar unas cuantas islas en disputa, en el mar del sur de la China, luego además, aparte de eso, ha realizado varias demostraciones de fuerza contra Taiwán, que es una isla que está enfrente de la costa china, la que considera territorio chino, y por lo tanto, pues quiere recuperarlo en algún momento, en algún momento cercano en el tiempo. Luego también ha tomado medidas para reprimir la autonomía política y las libertades civiles en Hong Kong, bueno, estas las pudimos ver a lo largo del año pasado, sobre el tema de Hong Kong, he hecho ya unos cuantos programas, pero cada vez que se ha calentado el asunto este, me lo he traído aquí a la contracrónica. En resumen, que de un año a esta parte, China se ha venido arriba. Bueno, eso es al menos lo que nos dicen los hechos. Aquí no estoy opinando, me estoy limitando a constatar lo que ha ido sucediendo de manera muy breve a lo largo del último año con respecto a China. En su primer mes, yéndonos de China, yéndonos a Estados Unidos, en su primer mes al frente de la administración, Biden ha tomado algunas medidas. Porque ha habido un cambio de presidente en Estados Unidos, pues no lo olvidemos. Un cambio que estamos a día 24 de febrero, se produjo hace ya más de un mes. Pues ha tomado algunas medidas para renovar y fortalecer las relaciones con sus aliados tradicionales, que son esencialmente Europa, Japón, bueno, Japón y Corea del Sur, y Australia. En este paquete podríamos meter algún país pequeñito, tipo Taiwán, pero ambos sus grandes aliados son esos, Europa, Japón y Australia. La idea que tiene Biden es que esto sirva para competir con China. Bueno, al tiempo que mantiene, por ahora es muy poco tiempo, es solo un mes, no ha llegado ni a los 100 días, mantiene hacia China una política que, por lo que podemos intuir de las declaraciones de Blinken, de lo poco que habla este hombre, Biden va a ser algo dura, muy parecida por lo demás a la que adoptó Donald Trump durante su mandato. En la región de Asia-Pacífico, es decir, lo que sería el propio Japón, Taiwán, Corea, Australia, Nueva Zelanda, y por supuesto las islas del Pacífico, que son muy pequeñitas, pues toda esta región, que es importantísima para Estados Unidos, no olvidemos que Estados Unidos tiene más comercio por el Pacífico que por el Atlántico, la nueva administración, por de pronto, estamos hablando de solo un mes, ha respaldado a Filipinas y a Japón en sus reclamos contra China, siempre tienen reclamos por islitas que hay frente a la costa, el mar del sur de la China, por ejemplo, y ha expresado su apoyo a la defensa de Taiwán, es decir, que si en el caso de que los chinos intentasen algo, pues ellos defenderían la independencia de Taiwán. Mientras que Trump, que era un republicano, que sigue siendo un republicano, republicano sui generis, pero republicano, enfatizaba aquello de America First, decía que lo principal era que Estados, lo principal eran los estadounidenses y Estados Unidos, al tiempo que pedían, eso era coherente, pedía a otros países que pusiesen a su gente en primer lugar, Joe Biden en este caso es diferente, Joe Biden es demócrata, y por lo tanto con una vocación más internacionalista, pues lo que pedía a otros países era que, lo que ha pedido a otros países ahora en esta conferencia de seguridad de Múnich, es que aborden los problemas colectivos de una manera colectiva, los problemas mundiales de una manera colectiva, al tiempo que, pues ha pedido también reafirmar la alianza transatlántica, entre Estados Unidos y Europa, que está un poquitín tocada, ha quedado tocada después del gobierno de los años de Trump, no tocada seriamente, pero si hay suspicacia y cierto resquemor entre los aliados, bien, como vemos la música es la misma, interpretada en una tonalidad distinta, pero es la misma, la de Donald Trump que la de Joe Biden, el mensaje es que, que quiere transmitir Biden, es que creen en el multilateralismo, pero siempre y cuando ese multilateralismo lo lidere Estados Unidos, lo haga en base, como bien sabemos, desde el final de la segunda guerra mundial, en base a una serie de alianzas, que unen aquel país con Europa, el caso más claro, y la más antigua que es la OTAN, con Japón, o con los diferentes países de Hispanoamérica, con quienes, muchos de ellos Estados Unidos tiene cerrados acuerdos de tipo comercial, especialmente, pero no solo, el caso de México es el más ilustrativo de todos, pero ya digo, no es el único, tiene tratados de libre comercio con otros muchos países hispanos, es decir, que con Biden, como ya os comentaba, cuando llegó al poder, hace poco más de un mes, lo que podíamos esperar era lo que está sucediendo, en política exterior estoy hablando, una política exterior muy tradicional en Estados Unidos, desde hace ya, podríamos irnos a los años 40, pero no olvidéis que en el año 89 cayó el muro de Berlín, en el 91 desapareció la Unión Soviética, y hubo que modular un poquito la política exterior en Estados Unidos, por lo menos desde hace más de 30 años, desde que el bloque del Este empezó a descomponerse, y no muy distinta, por lo tanto, a la política exterior que mantuvieron Bill Clinton en los años 90, o tanto Bush padre como Bush hijo, a principios de los 90, y ya en la primera década del siglo, los chinos evidentemente, esto lo han visto venir, no les ha pillado por sorpresa, ni muchísimo menos, a ver, los chinos pueden tener, gobierno chino, quiero decir, cuando digo los chinos, no estoy hablando de los chinos tomados de uno en uno, pueden ser malos, el gobierno chino, y de hecho lo son, pero de tontos no tienen un pelo, así que saben que, que gane Biden y que gobierne Biden, para ellos no es necesariamente una buena noticia, evidentemente es una noticia un poquito mejor, que tener a Trump delante, aunque si bien es cierto que Trump les atacaba de manera más decidida, también Trump conseguía el efecto, de poner al mundo en su contra, mientras que en el caso de Biden no es así, Trump atacaba a los chinos, les subía los aranceles, tenía un discurso anti-chino bastante fuerte, de hecho se empezó a hablar de este tema, a raíz de las críticas, la mayor parte de ellas muy fundadas, hacia China, por el modo en el que comercian, o el modo en el que entienden el comercio internacional, bien, con Biden ya no pueden recurrir a aquello de, este hombre está loco, este hombre es un proteccionista, nos quiere mal, creo que le llegaron a llamar racista, incluso en alguna ocasión, bien, con Biden no pueden recurrir a ese comodín, que siempre es muy socorrido, bien, pues el otro día el ministro de asuntos exteriores chino, se dolió muchísimo por las declaraciones de Biden, diciendo algo así como que, ellos se oponen a la idea, de ideologizar el multilateralismo, basado en alianzas con países concretos, es decir, que lo que le estaba, lo que estaba diciendo Biden, no lo terminen de ver, como es lógico, porque no les interesa, China claro, tiene un problema aquí, un problema que ya he comentado, en alguna contracrónica, y Estados Unidos una ventaja, a lo largo de los últimos 75 años, bueno, desde el fin de la segunda guerra mundial, Estados Unidos ha ido construyendo, con paciencia, una red de alianzas, con los países más importantes del mundo, a pesar de las diferencias, que puedan surgir puntualmente, que siempre surgen, de una manera u otra, regiones enteras del mundo, en el caso de Europa, por ejemplo, la mayor parte de Hispanoamérica, y por supuesto, la zona de Asia Pacífico, es decir, Japón, Corea del Sur, Malasia, Filipinas, y Australia, esencialmente orbitan, en torno a Washington, tanto desde el punto de vista político, como desde el punto de vista emocional, la embajada más importante, en lugares muy distantes entre sí, puede ser, Berlín en Alemania, Canberra, que es la capital de Australia, Tokio en Japón, o Manila en Filipinas, no es la embajada de China, es la embajada de los Estados Unidos de América, y esto es importante tenerlo en cuenta, es decir, el poderío diplomático de Estados Unidos, es todavía muy superior, al que pueda tener China, por más que, esté intentando abrirse como pueda, y luego, estas alianzas son muy antiguas, en el caso del Japón, pues estamos hablando, desde la ocupación del 45, en el caso de Europa, lo mismo, desde la segunda guerra mundial, el caso de Australia, antes incluso de la segunda guerra mundial, es decir, que la estructura de alianzas que tiene montada Estados Unidos, es mucho más antigua, y sobre todo, es mucho más sólida. Si tomamos la lista de los 20 países del mundo, con mayor PIB, es una lista que elabora anualmente, bueno, la elaboran varias organizaciones, entre ellas el FMI, la Naciones Unidas tiene una también, la del Banco Mundial, que es la más común, nos encontramos los 20 países más ricos, no necesariamente los que producen más, que no es exactamente lo mismo que los más ricos, los más ricos serían los que sus habitantes tienen una renta mayor, pero en este caso, los que más producen, nos encontramos con que 18 de estos países, de los 20, están mucho más cerca de Estados Unidos que de China, 13 de ellos serían los europeos, más Canadá, Japón, Corea del Sur, Australia, México y Brasil, son aliados firmes, con tratados de amistad, muy antiguos, bien consolidados, como decía antes, y una gran relación, con Estados Unidos, desde el punto de vista económico, y por supuesto, desde el punto de vista humano, si queréis saber la lista, os la leo en un momento, la tengo delante, el primer país que más produce del mundo, es Estados Unidos, seguido de China, el tercero es Japón, el cuarto Alemania, el quinto la India, el sexto el Reino Unido, el séptimo Francia, el octavo Italia, el noveno Brasil, el décimo Canadá, el décimo primero Rusia, el décimo segundo Corea del Sur, el décimo tercero España, el décimo cuarto Australia, el décimo quinto México, el décimo sexto Indonesia, el décimo séptimo los Países Bajos, el décimo octavo Arabia Saudita, el décimo noveno Turquía, y el vigésimo Suiza, estos son los 20 países, que el año pasado produjeron más, ya os he dicho todos, no hace falta que os diga mucho más, sin menos a una audiencia tan ilustrada, como la de la contra, prácticamente todos estos países, están más cerca de Estados Unidos, y han estado más cerca de Estados Unidos que de China, a lo largo, por supuesto, de los últimos 70 años, pero también a lo largo de los últimos 15. Bien, esta es una de las ventajas que Donald Trump no quiso ver, la ventaja que tenía, a nivel geopolítico en todo el mundo. es decir, China puede convertirse, y de hecho, en buena medida ya lo es, en una amenaza, no tanto para la economía, pero sí para las libertades, y para los estados de derecho, pero puede convertirse en una amenaza para Estados Unidos a solas, pero no para el mundo libre en su conjunto, muchos de estos países que acabo de leer, forman parte del mundo libre. Bien, la estrategia avideniana, si es que quiere estructurar alguna, tiene que pasar necesariamente por ahí, por asentar su postura sobre alianzas ya previamente suscritas, y fortalecerlas. En la conferencia de Múnich, de hecho, se esmeró en cortejar a los europeos, como no lo había hecho Donald Trump en ningún momento, que andan, pues con ciertas razones cocidos, tras las ofensas, a menudo gratuitas, que les fue propinando Donald Trump durante cuatro años. Es cierto, que al final se tradujo en pocas cosas concretas, en pocos hechos contantes y sonantes, pero el tono era más bien negativo. En este tiempo de más, en estos cuatro años, pues han pasado muchas cosas, y no todas buenas para los intereses de Estados Unidos. Van Baiten lo que hizo fue enviar su mensaje a una Europa que está en cierto modo dividida, dividida por varias fracturas. Una de ellas, la propia Anteatlántica, y es el lugar además en el que se encuentra la mayor parte de sus aliados internacionales, y en el que muchos de sus líderes políticos, y no solo políticos, también líderes empresariales, quieren intensificar los vínculos con China, y conseguir así, pues que el gobierno chino cambie por, no sé, por arte de Birli Birloque o algo así, vamos, que se democratice, que pase de golpe, por ciencia infusa, a respetar las reglas del comercio internacional, ya no hay por hoy eso es una quimera, esta es la realidad, pero bueno, en Europa, no hace falta que os lo diga, ya sabéis que se llevan mucho los juegos florales, y los brindis al sol, y los ladridos a la luna, es decir, que se llevan mucho las cosas que no sirven para nada, en cierto modo, en este aspecto, rompiendo una lanza en favor de la Unión Europea, queda, es una zona que queda entre dos fuegos, por un lado, tiene la vocación atlántica de los países occidentales, que están asomados al océano, y que están muy alejados de las dinámicas euroasiáticas, este sería el caso, pues de Francia, por ejemplo, de Italia, de España, de Portugal, de Irlanda, de Escandinavia, en buena medida de Alemania, estos países no terminan de ver China, como una amenaza, en toda su dimensión, porque les cae muy lejos, luego por otro lado, están los países del este, que simpatizan mucho más con Estados Unidos, desde donde lo miremos, además, no hay más que ver, cuando el vicepresidente de Estados Unidos, no digamos si es el presidente, visita alguno de los países de Europa del Este, la gente sale a recibirle a la calle, con banderas de Estados Unidos, mientras que si visita París, o Madrid, o Londres, o Roma, lo que se encuentra es manifestantes en su contra, si no están quemando monigote, eso, o algo así, del presidente, vamos, que no es como cuando Eisenhower viajaba por Europa, ya por los años 50, ni mucho menos, en cambio, en la Europa del Este, sucede lo contrario, en buena medida, es porque, aparte que tienen una historia contemporánea distinta, sobre todo, los años 40, a los años 90, temen a Rusia, por lo que se esmeran en mantener buenas relaciones con Estados Unidos, pero también con China, están más integradas en el continente, dentro del continente euroasiático, estoy hablando, la Estepa no se percibe desde Europa Occidental, sí se percibe desde Eslovaquia, o desde Rumanía, o digamos ya desde Ucrania, el problema aquí, de la simpatía hacia Estados Unidos, es que no ha sido del todo correspondida, aparte del papel de Trump, que ha durado lo que ha durado, solo cuatro años, muchos en Europa cuestionan el liderazgo de Washington, tras su fracaso, por ejemplo, en la gestión de la pandemia de coronavirus, su actitud, llamémosla vacilante, hacia los amigos y los socios internacionales, a lo largo de los últimos años, sus regañinas continuas, su vocación unilateral, que no terminaba de agradar, y al final, estas cosas cuentan, sobre todo si son varios años, luego sumémosle a eso, la propia crisis interna de Estados Unidos, que padece desde hace unos años, la fractura social y política, que se le hemos visibilizado, con gran crudeza, durante las elecciones del pasado mes de noviembre, y que tocó fondo el 6 de enero, con el asalto al Capitolio, vamos, no parece ni mucho menos un país ejemplar, del que se pueda confiar, Estados Unidos, en tiempo será el campeón de la democracia, tenía democracia ejemplar y predicaba, o ellos decían, que su democracia era ejemplar, y por lo tanto predicaba, en un país estable, desde finales del siglo XVIII, con una constitución, que han mantenido, con infinidad de controles, para el poder, y espectáculos, como el del día 6 de enero, en el Capitolio, o el hecho mismo, de que estuviesen impugnando las elecciones, pues desde fuera, o provocan risa, o provocan que muchos echen las manos a la cabeza, me incluyo entre los segundos, de ahí, yo creo que vino ese discurso tan duro, de Biden en Múnich, yo sinceramente no lo esperaba, reconoció, que lo que todo el mundo ya sabe, las democracias liberales, o la democracia liberal en sí, está siendo atacada, modelos híbridos, como el ruso, o dictaduras en abierto, como la China, se presentan como algo atractivo, ante las masas occidentales, caray, no digo nada nuevo, Rusia ha capturado muchísimas voluntades, entre ciertos partidos de derecha, en Occidente, y gente de derecha, que ven en Vladimir Putin, algo así como, un líder autoritario, eso es indiscutible, pero firme, en sus convicciones, luego respecto a China, pasa a nadie le gusta su gobierno, no, a casi nadie, vamos, ni en Europa, ni en ningún otro sitio, pero claro, su éxito económico, no pasa desapercibido, tanto Rusia, como China, bastante más China que Rusia, gastan una fortuna cada año, la gastan en dólares estadounidenses, curiosamente, bueno, no tan curiosamente, no pueden gastarla en otra cosa, en imagen y en propaganda, la vida del chino, o del ruso medio, está plagada de penalidades, y de renuncias, la del chino medio, la renuncia a expresar, lo que piensa, por ejemplo, que es una gran renuncia, pero claro, desde fuera, muchos perciben lo contrario, y además, no nos engañemos, esto ha sido así siempre, las dictaduras, siempre tuvieron mucho sex appeal, la unión soviética, tenía más partidarios en occidente, que dentro de las repúblicas, que la conformaban, al régimen castrista, nunca le faltaron, apoyos sobrados, desde fuera, las dictaduras, para muchos, son, símbolo de estabilidad, en el caso de China, además, aparte de la estabilidad política, se suma una prosperidad económica, visible, por, visible, por, en fin, visible en nuestros propios países, no hace falta ir a China, visible por la profusión, de bienes, made in China, que tenemos disponibles, en todas partes, vamos, pocas veces, se mira la letra pequeña, del autoritarismo, porque precisamente, esta letra pequeña, es la que estos regímenes, tratan de empequeñecer aún más, con toneladas y toneladas, de propaganda, y de culto a la imagen, ante una realidad tan palmaria, Biden quiere poner a los aliados, de Estados Unidos, de su parte, con la idea de, presionar, de aislar, y de castigar a China, como vemos, no es tan distinto, a lo que quería hacer Donald Trump, lo que pasa, es que Donald Trump, no contó con los aliados, al contrario, vamos, esto de, presionar, aislar y castigar a China, lo dijo tal cual, o casi tal cual, el año pasado, Biden, durante la campaña electoral, luego ya convertido en, presidente electo, esto creo que fue en diciembre, indicó que mantendría intacta, la guerra comercial, de la administración Trump, contra China, no sé, quizá esta no sea precisamente, la vía más adecuada, ya que una guerra comercial, a quien más daño hace, es, a los propios habitantes del país, es decir, a los contribuyentes estadounidenses, en este caso, y a la propia industria, es decir, que no solo dañaría, los intereses de China, que parcialmente si lo haría, sino también, los de, su propio país, y en general, los de las potencias occidentales, si adoptan las mismas medidas, la guerra comercial, ha dañado la economía de Estados Unidos, y ha complicado innecesariamente, las relaciones bilaterales, entre los dos países, los aranceles recrecidos, lo único que han conseguido, hasta la fecha, es que, los estadounidenses, paguen un impuesto adicional, sobre los bienes de consumo, mientras, al tiempo, han ido aumentando, las tensiones con China, en lugar de reducirse, y además, han servido, de escaparate, para que el gobierno chino, apareciese, poco menos que como liberal, si Biden, quiere realmente, seguir un nuevo rumbo, con respecto a China, a Pekín, adoptando una política, diferente a la de Trump, o al menos en parte, diferente a la de Trump, no debería atacar al comercio, que es siempre beneficioso, sino plantear, una alternativa ideológica, una sociedad abierta, democrática, respetuosa con los derechos humanos, y atractiva, para vivir y para invertir, frente a una sociedad opresiva, de partido único, en la que el Estado, controla a sus ciudadanos, con cámaras en las calles, y en función de eso, reparte premios y castigos. La primera sociedad, es la que caracteriza, al occidente liberal, que a día de hoy, a pesar de su crisis de identidad, es más rico, más poderoso, y mucho más dinámico. Vamos, debe asumir, que Occidente, no tiene que pedir perdón, lo que tiene que hacer, en todo caso, es pedir cuentas. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Javier, que plantea una pregunta, una pregunta muy interesante, por cierto, sobre el Bitcoin. La pregunta, por resumirla mucho, es, ¿qué pasará el día que todos los bitcoins del mundo, ya se hayan minado? Hola Fernando, bueno, antes de nada, felicidades por tu programa, del lunes sobre Bitcoin, creo que lo planteaste bastante bien, y es un tema bastante interesante, me gustaría lanzar una pregunta, a la comunidad, de la Contracrónica, sobre, sobre, bueno, sobre este tema, en concreto, y, bueno, y blaticando un poco más, que, ¿cuál es el escenario que se puede vislumbrar cuando se termine la oferta de bitcoins? Cuando se hayan minado ya los, los 21 millones de bitcoins, si no me equivoco, con la cifra, que, que en teoría, existen. Tú, bueno, lo has, lo has, en cierta manera, lo has planteado en tu programa, pero, bueno, yo quería un poco enfocarlo, desde la perspectiva de la minería, del bloques, porque, bueno, todos sabemos que, bueno, los mineros, reciben una compensación en tokens de la criptodivisa, en este caso, bitcoin, cuando son capaces de generar un bloque, tras haber descifrado una serie de, de, de operaciones matemáticas, de algoritmos, o algo así, tampoco soy muy técnico en la materia. Entonces, esta, estos mineros permiten que, que haya una infraestructura de la moneda, y que se puedan hacer transacciones, y ahí está el incentivo que reciben, que cada vez es menor, por cierto, de, de criptomonedas, por, por haber, eh, descifrado un bloque con éxito. Entonces, si se da la casualidad, si se da la situación en que, ya se han, minado todas las criptomonedas, ¿qué compensación va a recibir esta gente? Y un poco más, más en profundidad, ¿qué incentivo van a tener para seguir, trabajando en esto? Igual me estoy perdiendo algo, así que, por favor, si alguien me quiere responder para aclarar esto, yo estaré más que agradecido. Entonces, eh, eso por un lado, eh, si se va a poder mantener la infraestructura de la moneda con, el actual esquema de minería, de, de bloques. Eh, si no, digo yo que esta gente cobra una comisión, pero para que se pueda generar dichos bloques, es algo muy costoso. Entonces, en el día de mañana para poder hacer transacciones con esta moneda, pues va a ser bastante caro. Entonces, no sé, no, si alguien, por favor, he escuchado alguna vez algún contraescucha hablar del tema, lo que sea, por favor, sí que participe y que aclare esta cuestión. Eh, sobre el tema de burbujas, si se trata de una burbuja o no, bueno, yo estoy días pares pienso que es oro digital, días impares pienso que son tulipanes digitales. Así que no, no me, yo mismo no consigo ponerme un poco de acuerdo. He escuchado un poco argumentos de ambos lados, sí que hay argumentos muy consistentes de que no es una burbuja por todo el tema, por todo este tema de reserva de valor y tal, pero, no sé, veo, tú que eres de Madrid, yo resido en esta ciudad, o sea, por ejemplo, he visto de la noche a la mañana que está todo Madrid lleno de anuncios de Bitcoin y estas cosas, y a mí, me da un poco de, me da un poco de, no sé, de ponerme un poco cauto con el tema. Yo sí que invierto, pero bueno, lo hago con muy poquito dinero y sobre todo ese dinero que estás dispuesto a, que es que si lo pierdes no pasa nada, o sea, muy poquito. Entonces eso, pues nada, nos abono por tu programa, muchas gracias y nada, pues si alguna contraescucha pues puedo aclararme este tema, pues yo muy agradecido. Como os comentaba el otro día, el número de Bitcoins es limitado, nunca podrá ser superior a los 21 millones de unidades. Actualmente, os lo decía también, hay minados unos 19 millones, es decir, que faltan dos para concluir la tarea. Podríamos pensar que eso se producirá pronto, pero no, es decir, entre dos, tres, cuatro años, como mucho. Pero no es así, la creación de los nuevos bloques al parecer lleva más tiempo, así que calcula, se calcula, vamos, los expertos en esto que no se emitirá el Bitcoin número 21 millones hasta dentro de unos 100 años, un siglo, es decir, que ninguno de los que estamos aquí lo veremos, o sea, no a ser que me los esté escuchando algún niño pequeño que llegue a centenario. Entonces, aquí vendría la pregunta, ¿qué sucederá cuando ya todos se hayan minado? Ojo, es una pregunta muy oportuna, porque esta moneda está sostenida por una comunidad de mineros cuyo incentivo principal es la recompensa por el cierre de bloques. Actualmente, los mineros reciben, creo que son 6 Bitcoins cuando crean, cuando cierran un nuevo bloque. Eso les incentiva, claro, a comportarse de manera, de forma correcta y, bueno, y a proteger la propia red. Una vez que todos los Bitcoins ya estén minados y los mineros solo tengan que depender de las tarifas de transacción, pues, la pregunta es, ¿qué pasará? Pues, la verdad es que no lo sabemos, no tenemos ni idea. Llegado un momento, no sabemos cuándo, las tarifas de transacción superarán a lo que se gana por el minado y, bueno, en ese momento es previsible, evidentemente, que los mineros cambien su modelo de negocio, es decir, que pasen a vivir de las tarifas de transacción y no de las recompensas de minado. Pero vamos, me parece un debate muy interesante, así que si queréis aportar algo más, ahí tenéis el número de la contrarréplica. Bien, vamos ahora con Larry, que nos trae novedades desde Chile y, además de eso, un recordatorio. El primero es un asunto que puede considerarse simplemente una noticia mierder o algo bastante más complejo por sus implicancias comunicacionales. Desde hace una semana que ha arrancado en Chile el proceso de campañas para constituyentes y presidenciales, porque las elecciones serán este año. Todas las coaliciones están absolutamente atomizadas, son cada cual una verdadera bolsa de gatos y el único grupo que ha ganado espacio es el nuevo partido republicano, que estaría presentando prácticamente el mismo fenómeno como la misma hoja de ruta que tuvo Vox en España en los últimos años. Van ganando cada día más adelante, especialmente porque sus miembros tienen las manos limpias, por lo cual son capaces de en los debates mirar a la cara a otro político y decirles corruptos sin pestañear. Y obviamente al establishment progresista eso no le gusta. Luego que durante años han tratado de vincular a su líder José Antonio Kass con el nazismo porque su abuelo era alemán. Ahora, como no les ha quedado otra arma, los medios han empezado a llamarlos nacionalpopulistas. Algo que me recuerda cuando la izquierda popularizó el término neoliberalismo o neoliberalismo para que se asociase con el neonazismo. Ahí te la dejo. Los segundos son mis felicitaciones y alentarte para hacer más seguidos contras monográficas con un invitado. Personalmente disfruté mucho la que hiciste con Fabián personaje que sigo desde hace años y te quería contar que influenciado por personas como Fabián y otros tantos que andan por ahí es que yo mismo hace un par de años dejé todo y me fui a dar la vuelta al mundo en moto. Así que para que sepas que gente así habemos mucho. Ahora podrás decir que conoces a dos a Fabián y a este loco que es un contraescucha. Finalmente y el más serio de mis comentarios es por favor ojo con la actual violencia que se está dando en España. El libreto se repite se toma la parte por el todo agregando un pequeño hecho como en este caso el caso de Pablo Hasel para desatar la violencia justificada por una comillas injusticia. Ya empezaron a aparecer las víctimas de la represión por lesiones oculares. Pronto llegarán las acusaciones de tortura y abuso con tal de desacreditar las fuerzas de seguridad. Recuerden que exactamente así empezó todo el 18 de octubre del 2019 en Chile y hoy estamos cambiando la constitución. Ya se fueron las empresas más grandes de Chile dejando a cientos de miles de desempleados y el relato ha logrado invalidar a las policías al punto que cada vez que un policía es asesinado algún periodista como el señor José Antonio Neme son capaces de decir en pantalla sin arrugarse que estas muertes son un montaje para justificar la represión al pueblo cuando los montajes han sido precisamente de los violentos. Para los que le interesen busquen los montajes realizados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos junto con dos diputadas comunistas durante las protestas para dar una sensación de represión absoluta y sistemática al pueblo. El error de Piñera fue lo que advirtió Churchill el que se humilla para evitar la guerra tendrá la humillación y también tendrá la guerra. Mucha fuerza mis queridos amigos españoles. Un abrazo y hasta la próxima. Lo de las elecciones de Chile lo tengo ya en el objetivo. Este año viene un año calentito ahí en Chile vamos calentito desde el punto de vista político esperemos que solo se quede allí y que no arda Santiago como sucedió hace año y medio. Las presidenciales se celebrarán a dos vueltas este mismo año la primera será el 21 de noviembre y la segunda ya en el mes de diciembre. Luego el 11 de abril es decir dentro de nada de mes y pico tenemos las elecciones constituyentes que coinciden con las elecciones a gobernador para los gobernadores regionales. Vamos que Chile al menos políticamente va a salir de 2021 muy distinto de cómo entró en este año. Luego respecto a las protestas en España por lo de Pablo Hasel pues a ver la ría no sé qué habréis visto que se habrá dado ahí en la televisión pero han estado muy limitadas a Barcelona. Se han producido en otros lugares como Madrid o Valencia pero han sido protestas menores y apenas han durado uno o dos días. Es decir que esto no ha escalado a nivel nacional y además luego el tal Hasel no despierta muchas simpatías más allá de la gente que está muy a la extrema izquierda. Mira yo vivo en el centro de Madrid en el mismo centro de Madrid y no he visto nada, nada. Hubo en la Puerta del Sol el otro día hace dos o tres días nada por unas pocas cargas pero que fue una cosa que para lo que sucede aquí de vez en cuando ha pasado completamente desapercibido y creo que en otros lugares lo mismo una concentración pero no ha terminado prendiendo. Yo creo que es que han elegido un mal ídolo es un tipo poco ejemplar en todos los aspectos y no precisamente pacífico. Además si esto es fundamental para entenderlo aquí manda a la izquierda no olvides así que estas protestas no se pueden instrumentalizar contra el gobierno como sí sucedió en Chile hace un año y medio. Bien vamos ahora con Daniel de Costa Rica que me pregunta por un debate entre Gloria Álvarez y Agustín Laje que tuvo lugar esta misma semana. Hola Fernando un saludo a vos y a todos los contraescuchas quería preguntarte solamente qué opinión te merecía el debate de Gloria Álvarez contra Agustín Laje sobre el tema del aborto sabemos que ambos son libertarios conocidos en nuestra lengua y tienen posiciones contrarias con respecto al tema del aborto se realizó un debate que tenían años de estarlo esperando y bueno al final se dio personalmente creo que Gloria Álvarez le quedó muy grande el debate dejar hablar la contraparte no por nada es que directamente no se le dejó hablar demasiado y tenemos otra parte que bueno muy paciente por el contrario igual quería preguntarte si lo viste y si lo viste qué opinión te merece un saludo de Costa Rica pura vida pues no lo he visto Daniel algo me ha llegado eso sí pero poco más a ver el tema del aborto es algo que en España ni siquiera se debate porque es legal desde hace casi 40 años desde que yo recuerdo siempre ha sido legal abortar en España así que hubo algo de debate allá por los años 80 yo recuerdo era yo un niño claro y mis padres discutían a veces pues con amigos o con familiares y poco más luego ya el tema se asumió me consta que en Hispanoamérica no es así solo hay dos países en los que está completamente permitido sin más restricción que unos plazos previamente establecidos unos Argentina y otros Uruguay el resto de países o es ilegal sin excepciones o es legal pero con infinidad de restricciones yo la verdad como ya he dicho aquí en alguna contrarréplica este del aborto es un tema que nunca lo he tenido completamente claro algunos argumentos que aportan los partidos del aborto me parecen convincentes pero también me lo parecen los que aportan o muchos de los que aportan sus detractores vamos que si de mí dependiese hacer una ley sobre el aborto no sabría muy bien cómo hacerla ni cómo enfocarla afortunadamente no me dedico a eso bien pues vamos a ir terminando vamos con Pizarro que nos habla de la diplomacia de las vacunas la Comisión Europea negoció de manera conjunta el suministro de vacunas porque era la forma solidaria de asegurar la vacunación por la acción europea sin que nadie se quedase atrás con planes previstos de vacunación al 70% de la población adulta antes del 22 de septiembre del 21 el 80% de los mayores de 80 años antes del 1 de abril del 21 y el 100% de los mayores de 50 años antes del 1 de junio de 2021 la realidad es que estos plazos son desiderativos y que para no quedarse atrás los países están negociando cada uno por su cuenta el suministro de vacunas las razonables dudas sobre las vacunas no autorizadas por la EMA se van diluyendo según estas vacunas demuestran que aportan algo frente a las contrastadísimas aprobadas por la EMA que al no poder distribuirse masivamente sencillamente no aportan nada y con estas premisas China y Rusia se ponen espléndidos a facilitar vacunas de dudoso rigor pero que resuelven un problema político acuciante vacunar como sea si este como sea es mínimamente eficaz Rusia y China se podrán colgar medallas si tan solo es una manera de prolongar la pandemia pareciendo que se actúa entonces no con el saludo de pizarro y hasta aquí queridos amigos llega la contra de hoy día 24 mañana será 25 y habrá contra hasta mañana amigos